Vamos que yo no pierdo la esperanza de que de repente me pueda estar tocando el famoso red dorado en algún voilá sorpresa Así que en esta ocasión vamos a estar abriendo muchos voilá sorpresa en total una tira completita Para descubrir si ya por fin podemos tener suerte También es red, me imagino que se trata del red dorado Así que simplemente te digo que te quedes a ver este video ¿Creen ustedes que dentro de alguno de todos estos voilá sorpresa pueda contener algún red dorado? Ya que el número de lote es bastante alto Del 31 al 7 de 2024 que ya vimos que este número de lote está bastante padre Porque solo tocan toys aquí adentro Así que ¿Qué les parece si empezamos a abrir los primeros voilá sorpresa? Porque esa cacería hay que darle muy bien antes de que se termine toda esta colección A mi se me hace que a finales de abril ya le vamos a estar diciendo adiós a toda esta colección Así que empezamos a abrir los primeros voilá sorpresa A ver que nos depara el futuro con más de esta tira Porque todavía tengo más voilá sorpresa por aquí que vamos a estar abriendo Así que empezamos con estos primeros voilá sorpresa Y en efecto aquí continuamos con un toy Más que bien un empaque del pájaro red Pero lo que nosotros estamos buscando es vaya también el pájaro red Uy se siente como si fuera red Aquí se siente el copetito y todo el rollo Así que procedemos a abrirlo para descubrir qué personaje va a ser Por la parte de arriba no se quiere abrir Por la parte de abajo Vamos a ver, vamos a ver Uuuu Se trata del personaje de los blues Muy bonito este épico diseño Pero lastimosamente no se trata del diseño de red Que de hecho me llama la atención que ya ha pasado demasiado tiempo Y todavía no nos logra tocar algún personaje de red Ni siquiera a color, ni siquiera traslúcido Quién sabe por qué ahora se están escondiendo Pero perfecto, me acaba de tocar este bonito diseño de los blues Uno más que se nos une a la colección Porque recuerden que estoy regalando mi colección completa de 28 figuras 14 tazos de metal normales Y 8 tazos de tazos megas Y si te los quieres ganar Simplemente sígueme en mi cuenta de Instagram Gepso-Youtube Sígueme en mi cuenta de Facebook Gepso Y también si quieres un paso extra Sígueme en mi cuenta secundaria Simplemente con estos dos pasos obligatorios Y con el paso extra Que sumas más puntos Ya estarás participando Así que dicho esto Ahora sí encajo la base En esta respectiva figuraza Y vamos a continuar abriendo más wallas Uy está bien épica la base Sinceramente me súper súper encanta Así que lo coloco por aquí a un ladito Y vamos a continuar con otros wallas Sorpresa Vamos a ver que nos depara el futuro Que viene aquí adentro Por favor que sea mínimo Un pájaro red Porque hace mucho que no lo vemos Ok me tocó otro empaque de los red Así que lo abro súper súper bien A ver que viene aquí adentro Los termino de vaciar absolutamente todos Y ya aquí viene el Otro premio Uf Otro empaque de red Uy Viene como figura doble aquí adentro Se siente súper súper grande ¿Qué figura será? Creo que viene doble eh ¿Se imaginan que nos toqué un error de fábrica Grabados en cámara? A ver a ver Vamos a Ya sé de qué se trata Se trata de este pájaro Que es mi menos favorito Porque está horroroso Horrible Pero creo que no lo tenía repetido Así que más que bien que ya me haya tocado Se trata del pájaro shock Si en efecto no lo tenía repetido Así que uno más también que se nos une a la colección Pero es que nomás Mírenlo Está súper súper horrible Todo el diseño de este pájaro shock Así que decepcionante que me haya tocado Pero al mismo tiempo contento Para completar también mi colección personal Así que muy bien Ahora quiero continuar con unos Wallah sorpresa sabor cajeta A ver qué me sale aquí adentro Crucen los dedos para que sea Una épica figuraza Vamos a ver qué sale El red dorado Qué red dorado Ni qué ocho cuartos Me acaba de tocar Un diseño normalito De un tazo ¿Qué me estás contando? Hace mucho Que no veíamos un tazo Bueno Me imagino que ya debía de habernos tocado Así que bueno No sé qué pensar Pero aquí tenemos otro diseño del tazo Pero como los diseños de los tazos Ya tengo absolutamente todos A mí se me hace que esto lo vamos a dejar Selladito Guardadito Muy bien Lo acomodamos por aquí Y ahora continúa abriendo Otros Wallah sorpresa Sabor baililla A ver qué nos va a tocar Chan, chan, chan ¿Qué podría ser? Y va a ser ¿Qué empaque será del toy? A mí se me hace que se pueda tratar Del empaque de los blues Ya que hace mucho que no lo vemos Y no te pases de lanza Que empaque de los blues Ni que ocho cuartos No me tocó absolutamente nada Me tocó otro diseño De un tazo No manches Con este llevamos dos diseños de tazos Pero bueno Este al menos Es un cap especial Así que también lo acomodamos Por aquí Chintemos Cómo nos están tocando Caps en esta ocasión Ahora procedo a abrir Los siguientes Wallah Sorpresa A ver qué viene aquí adentro Vamos por favor Que no sea otro Que yendo cap Vaya que complicado Uh Ahora sí Ahora sí nos tocó El diseño de los blues Un premio doble Por el de hace rato Que nos tocó un tazo No Qué premio doble Ni que nada Así que aquí dentro Ok Se siente Uy Este es el red Este es un red Casi casi segurísimo Que es un red Campos Este tiene que ser un red Se imaginan que sea El red dorado Puede ser Ya que el número de lote Recordemos que es del 31 del 7 del 2024 Miren Está completamente selladito Si me toca el red Para que no me digan Absolutamente nada Este se me hace Que sí puede ser El red Y se imaginan Que sea el red dorado Este empaque selladito Así que Vamos a abrirlo Porque estoy casi casi Segurísimo Que sí se va a trotar Del red dorado No voy a hacer ningún corte A la bestia Para que no haya Males entendidos Así que Vamos a abrirlo ya de una Y Uy Si es el red ¿Qué hubo? ¿Qué les había dicho? Si se trata del pájaro red Uy Me había emocionado Creía que se iba a tratar Del red dorado Porque ya había sentido El copetito La cola El pico Y todo el rollo Aunque eso sí El pico lo sentí Bastante diminuto Pero vaya sorpresita Que ya por fin Tenemos un red Después de tanto tiempo Y no solamente un red Sino que se trata Del red a color Estoy viendo por ahí Que una persona Se dedicó A manosear Todos los gualas sorpresa Y a descifrar Que pájaro tenía dentro En total creo que consiguió Como más de 28 Como 40 figuras De puros reds A color Y estuvo bastante padre Esa mega casería Que se aventó Así que nosotros Podríamos estar haciendo Lo mismo Pero lastimosamente No somos dueños De una tinta de la esquina Para tener esa libertad Así que Los tenemos que comprar No los podemos manosear Antes Así que También procedo A sacar la base La termino de encajar Por aquí Miren Muy ya un poquito Contento Porque me tocó Un red Después de tantísimo Tiempo El red Con la épica base También acá abajito Así que lo colocamos Por aquí Bastante épico Que me haya tocado red Después de tanto tiempo Me había emocionado Creí que se va a tratar Del red dorado Así que procedo A abrir Los siguientes Voilás Sorpresa A ver que me va a tocar Aquí dentro Ya casi casi De los últimos Vamos vamos Me gustó Esta apertura La última que hicimos Así que espero Que este también sea Otro diseño De red A ver a ver Que me irá a tocar Aquí dentro Que se siente Se siente También un piquito Se siente Ey También es red Uy Este se trata de red Uy 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 Se imaginan que se trata Del red dorado Este también se trata De red Aquí se siente El piquito Aquí la colita Y aquí el copetito Vamos vamos Red dorado Neta que si me sale El red dorado Me vuelvo loco Estoy bastante emocionado Ya que es otra figura De red Y vamos a ver Si es a color O es traslúcida Es a color Recuerden que este mismo sonido Este sonido De figura a color Tiene la figura Del red dorado Vamos a ver Otra figura Que viene completamente Selladita Para que no me llegan Absolutamente nada Uy Se imaginan ustedes Que si se trata Del red dorado Vamos a descubrirlo Aquí sin ningún corte Vamos a verlo Red dorado 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 Uy Sin temas Me acabo de tocar Otro red Normalito Y yo me he emocionado Creía que si Podría tratarse Del red dorado Que cerca Hemos estado Últimamente De conseguir El red dorado Ya que nos acaban De tocar Dos piezas De red Ahí juntitas Que estaba En esta tira Completa Uf Casi casi Nos toca El red Dorado También procedemos A sacar La base Y aquí Ya quedaría Totalmente Encajado Oigan pues Nada mal Ya llevamos Dos diseños De red Que nos salen Ahí para asustarnos Así que estamos Cada vez más Pero que más Cerquitas Procedo a abrir Los últimos Guadalas Sorpresas A borro Vainilla Se imaginan Que me toque Otro red Pero que ahora Sea el red Dorado Puede ser Puede pasar Porque ya nos dimos Cuenta que Están saliendo Reds En este número De lote Así que Vamos a abrirlo Ya de una A ver Que nos puede tocar Uy Es un empaque Diferente Así que a mi se me hace Que ya no se va a tratar De otro red De hecho no Se siente bastante Pequeñuelo No alcanzo a distinguir Que personaje será Uy Ya se que personaje es Estoy segurísimo Que se va a tratar Del personaje De Bubbles Así que también Lo procedo a abrir Que viene aquí adentro Y ahora Es Bubbles A canijo Estaba casi casi seguro Que iba a ser Bubbles Pero no Resortó ser Blue Uy me fallaron Mis dedos mágicos Que loco Sinceramente Si estaba casi casi seguro Que se iba a tratar De Bubbles Así que procedo A encajarle la base Y ya me acaba de tocar El bonito diseño Del pájaro Blue Llevamos dos En total Casi casi Para armar la colección De los Blues Pero completos De que sean tres Así que Vamos a abrir Los últimos De los últimos Voila sorpresa A ver si podemos Conseguir un diseño De los Blues Para tener tres En total Así que procedo a abrir Los últimos Voila sorpresa Que casi casi Estaban abiertos Así que los abro Otro diseño de los Blues Que otro diseño de los Blues Ni que nada Me acaba de tocar Otro diseño De un tazo Uy Como tuvimos tazos En este video Pero no me disgusta Ya que tuvimos Un chorro De buenas figurazas Dos figuras De los Blues Que son de mis piezas Favoritas Que nos acaban de tocar Y luego también Otros dos diseños De Reds Que me sorprendió Bastante Que nos tocaron Ya que la posibilidad Era bastante baja Pero nosotros siempre En contra De la probabilidad Pues bastante padre Que nos hayan tocado Esos dos bonitos de Red A mi se me hace Que cada vez Estamos más y más cerca De poder conseguir Nuestro Red Dorado Así que ya sabes Si te encantó Este épico videazo Abriendo tantos Voila sorpresa En total creo que fueron Como nueve Suscríbete a la parte Que abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me despido Capos Los veo en un próximo video Abriendo más Y más de estos Voila sorpresa A ver que premio Me logra tocar Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!